Mauro Almeida que quiere ayudarla a agarrar Ahi esta el señor señor ¿Se alcanza va? Siempre hace tanta calor así En la calle en nuestra casa también Y así Y aquí Aquí nos llegan a la línea de partido Entonces Antoine Mocón ¡Gracias! 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 ¡Llegamos a Lima! ¡Partimos desde Lima! Perú recibió a Nacar de una manera absolutamente maravillosa la obra. ¡Claro que sí! ¡Otro hermano pero bueno! ¡Aquí y el talento minero! ¡Hola, Julio! ¡Bienvenido aluante a los Nacaracensores! ¡Sí, Lévena! Perú, Perú, como cantábamos con los pilotos peruanos. Adelante entonces. Mirá la hora más de los hermanos. ¡Vas a sentirnos que necesitan de todo el aliento! ¡Con nosotros, Santiago Alcance! Una vez más Santiago Alcance, bienvenido a Santa Rosa 2014. Se pone en marcha otra opusión para Santiago Alcance. En algún momento estaba aquí. Seguimos recibiendo los participantes de los esforzados. Matina 266, segunda de partida es Daniel Damaseski. Daniel Damaseski también está en el rato. ¡Gracias, Daniel Damaseski también está en el rato de 2014! ¡Gracias, Daniel! ¡Qué difícil el año pasado! ¿Querés un dater más tranquilo, no? ¡Gracias, Daniel Damaseski también está en carrera! ¡Ya viene saltando! ¡No lo puede creer! ¡Eres Marcelo Batí! ¡El grande! ¡Gracias, Daniel Damaseski! ¡Ahí va Marcelo Fernández de Venezuela! ¡Qué emoción que sean en los filios, porque el sueño es una vida! ¡Saludamos a este representante de Catón, él es Guammer Abu Isa! Ganador del desafío del desierto en Abu Dhabi, preparatorio para el Rally Dakar, está ya listo para partir desde el Rosario. Especialista en la arena, claro que sí, en la arena no tiene secretos para él. ¡Recibimos ahora de Perú, Alexis Hernández! ¡Otro de los pilotos, jóvenes que comprometen dentro de la categoría de patriciclos! ¡Y tiene a toda la familia apoyándonos! ¡Hola, Alexis! ¡Toda la familia con vos! ¡Como siempre, muchas gracias, Rodrigo, por recibirte acá! ¡Y vamos a la paraíso! ¡Hasta el paraíso, Alexis Hernández-Claparra! ¡Desde Perú y una vez más! ¡Vamos, Alexis! ¡En línea de partida! ¡Ándalos de San Román del Chile! ¡Despliega tu bandera allí! ¡Con todas tus emociones que se van a casar al paraíso, hermano! ¡Adelante, Álvaro, muchas gracias! ¡El regalón, Alexis se lo conoce, a este querido piloto! ¡Sí, venga, bien! ¡Saludos a Copecote, familia! ¡Y a Rosario, obviamente! ¡Claro que sí, este piloto Copebrino! ¡Mira qué bien! ¡Fuerte el abrazo! ¡Fuerte el abrazo para Camigueli Parotti! ¡Multiplicante un jugador! ¡Ha ganado! ¡Cuatro veces el campeonato el único con catorce veces! ¡Los campeonatos y los que participan! ¡Quieren más mujeres! ¡Como esta familia! ¡Feliz María! ¡Feliz María! ¡Feliz María! ¡Como este hombre, firme, firme! ¡Lo mejor para vos, Camilla! ¡Ahí se va! ¡Claro que sí, Camilla y Parotti! ¡Feliz María! ¡Atención, Rosario! desde la ciudad de Córdoba el hombre que ya ha conquistado cuatro campeonatos argentinos de rally cross country y con dos victorias en el Nácar en la categoría de patriciclos 4x4 va con un tercer triunfo Daniel Masuto Hola Daniel y bienvenido a Nácarrafica una de los equipos con más cantidad de participantes han traído a Daniel 7 pilotos en total felicitaciones lo mejor para vos Daniel se pone en marcha la regala fuera de el Nácarrafica de Laura vamos a recibir a otro piloto que representa al sur de nuestro país el Nácarrafica de Laura el Nácarrafica de Laura el Patagón en la raíz de la rampa de Raga otro de los puertos más representados de la República Argentina en carrera de Rago Radio como está Pablo bienvenido al taqueta de la Nácarrafica de Laura dice que es hermoso porque el Nácarrafica de Argentina que la tinta realmente sorprendente que fue bueno de estar aquí bueno, no misterios para ti el Nácarrafica de Standard en la raíz de la guerra realmente estoy esperando a la que comenzara y a la prática hermosa la que presenta bueno, nos dice que sí preparado ya para una manera que sumone será muy dura como la hay siempre aquí en Sudamérica que él es Sebastián Cussegui. Y ahora voy a presentar a este piloto chileno que se llama Sebastián Palma y que el año pasado fue el ganador de la categoría 4 y ciclos 4x4 y se metió entre los cinco primeros de la clasificación en general con el calambre de Bebeid 800. Aquí está Sebastián Palma. Feliz año y bienvenido, Sebastián. Feliz año, todos. Feliz estar aquí en el rosario. Ahora con la expectativa de meterte entre los tres primeros de la clasificación general de Cuatres. Es increíble. De ganar a la ciudad. De ganar a todo. ¿Cómo te ha recibido la ciudad de Rosario, Sebastián? Extraordinario, mirá. Increíble. Muchas gracias, Sebastián. Sebastián Palma, entonces, desde Chile, empresario de la construcción. Va por tratar de meterse entre los tres primeros con ese calambre de Bebeid 800, Laura. Y ahora, hace dos años, y el más joven en la capital de Rosario sigue siendo muy joven, estudiando ingeniería del sur de nuestro país. ¡Lucas, vamos, no es todo! Va, papi, va. ¿Qué estás dentro de los divos? ¿Cuál es el objetivo para esta? Vamos, a quemar. ¿Dónde se les saquen fotos de todos los otros? ¿Eh? Se les saquen fotos de los que vinieron. Si querés, vamos. Si querés, vamos. Va por el fobio de los cuatres, Lucas Moneto. Total está hace más de 20 años junto al Rally Dakar. Total lo obligado es, Laura. Y aquí tenemos la... Palabra tiene el número de 5. Y en el chile va a debutar el de Francisco Mazú. Bandera del chile viene en alto. La carrera va hacia su país. Primera participación para él, Francisco Mazú. Lo mejor para vos, ¿eh? Lo mejor. Adelante. Seguimos presentando. Ya entramos con la esposa, con la dorada. Viene del país, Adil Balzulal. Para mi play, para el chile. Con esta KKM. Compañero del equipo de Pedro Peñate. Desde España, lo mejor que hizo la tarde. Un gran equipo desde la Isla Canaria. Ataura de España. Adelante. Vamos a presentar ahora a la esposa que a ustedes. A la esposa que a ustedes. Y... ¡Cornal! ¡Cornal! Ahí está. Un saludo. Un saludo a la canaria. Para él. Un regazo presente. Le vamos a acompañar entonces en este partido de la gato. Banco Macro es que Banco Sermes siempre. El Banco Macro está junto con el Realidad Car 2014. Más participantes franceses en este caso. Se trata de... ¡Cajedic! ¡Miguel! ¿Sabás, Peneic, se va? ¡Miguel! ¿El jefe español? ¿Qué tal de ha tratado Gonzalo? Ah, ¿qué tal de ha tratado Gonzalo? ¡Sí! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Gracias! Desde la ciudad de Rosario se está poniendo en marcha la tristésima y septia edición de la carrera más difícil del mundo, Laura. ¡Gracias! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Gracias! 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 Estados Unidos de América, como bien dijiste Laura, se pone en marcha ya este piloto. ¿Ya sentís? ¿Ya se sentís, Mariano? ¿Cómo no me gustó? ¿Tenés el aire? Claro, porque se vienen pilotos de Colombia. ¡Lan Juan Antonio San Marriera! ¡Máquina de 285, Marte, lo padeó Cristian Ceren! Tiene un sombrero, un hermoso sombrero. ¡Claro que sí! ¡De Colombia! ¿Ya querido que me coloquen ahora? ¡Te quedan, Mariano! ¡Te quedan, Mariano! ¡Muchas gracias! ¡Son las motos que andan a café, Laura! ¡Claro que sí! ¡Son las motos que andan a café! ¡De Colombia! ¡Es el final de Tatar, que ya saben unos pocos años! ¡Claro que sí! ¡Ojalá que sí sea! ¡Desde Colombia! ¡Bien! ¡Mateo Moreno! ¡Bien! ¡Y su compañero de equipo que tiene! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Colombia! ¡Y vamos a ganar 2014! ¡Vamos a recibir a Argentina! ¡Mariano! ¡Y quiero que Rosario los aplaude bien fuerte! ¡Esos son... ¡Vamos, David! ¡Gamir tiempo! ¡Y Sergio Serra! ¡Vamos! ¡Primeras armas en Tatar! ¡Con la intención de llegar a Valparaiso! ¡Eso es fuerte, fuerte el aplauso para este piloto que está a 50 kilómetros de su tierra natal! ¡Es su corazón la doy más local que nunca! ¡Felicitaciones! ¡Y con la que fuera! ¿Veis cómo está David? Estoy muy emocionado, estoy llorando, así que me voy a poder hablar mucho, pero gracias a mi familia, a todos mis amigos, a todos mis amigos, a toda la gente que hizo el costumbre que va acá arriba. ¿Vas a dejarlo? ¡Claro que sí! ¡Vamos Casilla! ¡Vamos Rosario! ¡Vamos David Tieto! ¡Vamos! 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 ¡A mí no, pero vos no tenés nada! Estamos viniendo al pie del monumento a la bandera, y la alargada de los antropoceros, sexta edición del canal Igat-Arc y la sexta de Sudamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Rosario! ¡Gracias! ¡Gracias, Rosario! ¡Atención, la nueva América! ¡Piloto mexicano en la rampa de baquera de sacar! ¡Gracias, Petri! ¡Gracias, Capri! ¡Gracias, Capri! ¡Como está? ¡Gracias, Capri! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias, Capri! ¡Gracias, Capri! Ah, you speak English as well, okay. Ah, well, don't you think you're going to talk to me, so let's go, please come. Ah, well, don't you think you're going to talk to me? Ah, well, don't you think you're going to talk to me, so let's go. Ah, well, don't you think you're going to talk to me, so let's go. Ah, well, don't you think you're going to talk to me? Ah, well, don't you think you're going to talk to me? Ah, well, don't you think you're going to talk to me? Ah, well, don't you think you're going to talk to me? Ah, well, don't you think you're going to talk to me? Ah, well, don't you think you're going to talk to me? Ah, well, don't you think you're going to talk to me? Ah, well, don't you think you're going to talk to me, too? Yeah, I think you're going to talk to you. You think it's like that? What's happening in Chile? Yeah, I hope you're waiting to talk to me and I'm going to talk to you all the time. Dirigido en los técnicos por Andrés Ney y en los deportivos por Marcelo Sánchez, está Diego de Menchori. ¿Cómo estás Diego? Gracias, Diego. Bueno, con muchas ganas de que te empieces y me van a la foto, pero a ver que estamos bastante chicos, con nada de controlar. Muchas gracias Diego. Todas las fuerzas como siempre nos mostraste con él. Claro que sí, a todo Catamarca. Diego de Menchori ya está en carrera. Mira lo que es, ¿lo ves? De Catamarca nos vamos a Serbia porque allí viene este piloto, Gengor Sánchez Meister. Y ese mira lo que es. Increíble, su moto y su acento entre verde y amarillo. Aquí está, Mike Hunter. Seria, ¿cómo es? Hola Argentina, muy bien. Gracias, futuro. Bueno, perfecto en español, el Marcel Masters de Serbia. Y allí viene, de México, Carlos Graciela Garza. Ojalá que así sea. Están mirando, hija. Aquí viene, uno de los más entusiastas de esta historia del entorno del 4x4 del Tocanti de Uruguay. ¡Franco Uruguayo! ¡Vamos, la Sába! Un Dakar más de 90, ya estamos en Valés. Estamos en el 9, ya estamos a un Dakar de cumplir los días para este piloto que comenzó en el Dakar africano y es hipotisional en Ciudad. ¿Cómo están, Valés? Bien, bien, muy feliz. Muy feliz, 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 muy feliz. Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz.